Hola, hola mis hermosuras, bienvenidas una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidas a mi canal. En este video te voy a compartir el paso a paso de cómo hacer una concha nácar en las uñas súper fácil. Como pueden ver estoy utilizando uno de mis pinceles de relleno para trazar lo que es esta línea de división, la cual estoy también rellenando al mismo tiempo. Los dos colores son morado lila y este azul súper bonito, es un aguamarina y resulta que tenemos que dar dos capitas para que nos pueda quedar bien bonito este degradado. Cuando vayas a hacer un degradado coloca los dos colores un poco juntos tratando de que no se te vayan a mezclar súper rápido así que no pueden quedar del todo del todo juntos. Este es el pincel número 5 de relleno que estoy utilizando, de pinceles para relleno que trae 11 pinceles como tal para realizar todos estos diferentes diseños. Después con mi pincel de degradado, estando completamente húmedos los dos colores, comienzo a hacer este retoquecito, yo voy dando toques y toques hasta mezclar por completo los dos colores. Miren que voy dando estos toquecitos y el color se empieza a mezclar después de que de arriba hago los trazos hacia abajo dando pinceladas. Entonces lo que hice primero fue hacer como un zigzag y después comencé a dar pinceladas hacia abajo. Hay que ir limpiando muy bien el pincel cada vez que lo vayamos haciendo. Después con este pincel de goma, después de que quede la lámpara lo que es el color, comienzo a colocar este efecto que es súper bonito, da un efecto hermosísimo como aurora, hermoso. Entonces lo empiezo a aplicar de esta forma y después de que ya lo aplique comienzo a frotar dando estos suaves frotes hasta obtener el resultado que quiero. Después voy a aplicar el top coat. Es muy importante que cuando hagas la concha trates de trabajar en una uña almendrada, almond. Así vas a obtener un resultado mucho más bonito. Luego llevo a la lámpara por 60 segundos y tomo gel de construcción. Con un pincel extremadamente largo, estoy utilizando uno de los míos de trazos y delineados, el más grande de todos, número 20, y con este comienzo a trazar estas líneas logrando así que me queden más anchitas y gorditas en la parte inicial. Para que logres este efecto, debes de tomar una gota grande en la punta del pincel y arrastrar esa gotica tratando de dejar la mayor cantidad hacia la parte final, que vendría siendo la parte baja de la uña, zona de cutícula. Todas las líneas van a ir más o menos en forma diagonal, la única que va como recta es la del centro y así se va a obtener este resultado. Lo que nos hace ver este efecto así es también el tipo de uña que estoy trabajando, que es un tipo de uña almendrada. Después voy a estar colocando un poquito de gel de construcción aquí en este centro y voy a colocar unos cristales para que el resultado quede mucho más bonito y brillante. Miren aquí que yo coloco estos cristalitos y después voy a contornearlos con gel de construcción nuevamente y voy a colocar estos caviar de color doradito. Y así voy a generar como más saturación y más brillo en el diseño, que se vea un poquito más cargado. Mis amores, este diseño queda hermosísimo, de verdad que espero que lo practiquen mucho. Después voy a estar tomando el top coat y lo voy a aplicar sobre las líneas que tracé, ya que estas quedan con capa de inhibición por el gel de construcción, pero nos ayuda mucho utilizar top coat y colocarlo por encima. Si ustedes están interesadas en comprar mis pinceles para decoración o el de acrílico que también lo tengo o el de poligel, todo esto pueden escribir a la línea de whatsapp que les dejo siempre aquí en pantalla y preguntar por los precios, todo como tal, la información de envío. Recuerden que hago envíos a todo Colombia, así que las espero por ahí para darles toda la información y que no se queden sin estos maravillosos pinceles para recrear diseños como este.